Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis, un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Yacos y sus invitados especiales, las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Más Negocios Más Negocios, Guatemala, quien ya se encuentra con nosotros en Los Estudios. Evelyn, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y cuéntanos, ¿qué deberíamos tomar en cuenta para que nuestro proyecto sea autosostenible? ¿Qué deberíamos primero entender por autosostenible? Bueno, yo creo que es un tema muy interesante porque realmente puede ser visto desde varias perspectivas y tal vez quisiera enfocarme en dos que se han, pues que han surgido con más frecuencia. Es uno, la autosostenibilidad desde la perspectiva de financieramente hablando, operativamente hablando y también el enfoque que el proyecto tenga y qué tan deseable o necesario es, qué tanto se entiende el problema que resuelve el proyecto que uno está liderando o creando. Y por otro lado, hay otro enfoque también que implica esa autosostenibilidad y es cómo con el proyecto y las operaciones que se generen, uno contempla el impacto que tiene económico otra vez. O sea, ahí hay una conexión, digamos, entre las dos visiones, social y ambiental. Bien, entonces, al tomar estas dos visiones, podríamos pensar que un proyecto autosostenible es aquel que cumple con los objetivos que se definieron en el tiempo establecido y que su impacto permanece a lo largo del tiempo apropiado en los involucrados del proyecto sin que haya una dependencia única de alguna institución, algún donante o alguien que sea la razón por la cual el proyecto avanza, digamos. Sino que de verdad pueda haber como esa trascendencia del impacto de los resultados o de lo que se quiere generar, más allá de un tiempo único establecido. Ustedes y la experiencia que tienes a través de Nactus, en lo cual apoyan y desarrollan, ayudan a los emprendedores a desarrollar sus proyectos. ¿Cuáles has visto que han sido los principales errores que se cometen a la hora de empezar a planificar el proyecto y que, pues no digo que hacen imposible, pero que sí le dificultan el seguir adelante? La mayoría de veces uno piensa en un proyecto, en una idea, y creo que se emociona tanto con el sueño, con los resultados, con el beneficio que estamos buscando crear, que piensa poco en la sostenibilidad en el largo plazo. Como que uno va tomando esas acciones en el corto plazo, y más cuando a veces las cosas salen bien, porque a veces pasa así. Uno va avanzando en su proyecto y las cosas van saliendo, y entonces resulta que necesito esta alianza, y la alianza se da, y resulta que necesito este capital, y de alguna manera sucede, pero no está pensado estratégicamente en el largo plazo, sino solo voy tomando estas buenas oportunidades que están llegando, lo cual no está mal. Pero si no lo veo con una visión de largo plazo, de buscar la sostenibilidad del proyecto, digamos que esa buena racha en cualquier momento puede acabar, y si yo no lo preví, es muy difícil que lo sostenga. Temas, por ejemplo, a veces operativos, desde una buena alianza, es tanta la emoción de hacer la alianza, que a veces uno no deja por escrito nada, y solo funciona, opera, te genera el resultado, pero cuando uno quiere mantener esa alianza, porque es buena para el proyecto en el largo plazo, resulta que ya no es posible, porque nunca se quedó desde el inicio bien claro cuál era el acuerdo. Y así, otro montón de cosas que pasan enfocada en eso, en que a veces, uno, nos dejamos llevar como por la emoción o la ilusión del sueño, y no vemos desde el primer momento que el diseño del proyecto tiene que contener la parte de esa visión autosostenible en el largo plazo. Y es por eso que es valioso generar estos planes de negocios pequeños y sencillos, nada complicado, pero sí es importante desarrollarlos cuando vas creando tu proyecto. De hecho, a veces más que empezar por el plan de negocio, que a veces nos piden como información, que cuando uno está empezando de cero, no tiene, ¿verdad? Por ejemplo, un plan de negocio contempla el poder tener una proyección de ventas. El tema es, es que nunca he vendido, o sea, estoy literalmente empezando. Eso es con mi prototipo. Ajá, ¿de dónde voy a ir a sacar ese enfoque de las proyecciones? Ah, bueno, tal vez puedo ver quiénes están haciendo algo parecido a lo que estoy haciendo, pero tal vez un paso cero antes de llegar a ese plan de negocio incluso es poder tener claro mi modelo de negocio. Ok, que es diferente al plan de negocios. Al plan de negocios. Entonces, un modelo de negocios es diferente de un plan de negocios. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es el modelo. El modelo. El modelo de negocio, si estamos pensando en un emprendimiento, o el modelo del proyecto, si es alguna otra iniciativa que no necesariamente es enfocada en vender algún producto o servicio. Y ahí en el modelo hay tres preguntas, creo yo, que son valiosas para esa autosostenibilidad. Y es, si es factible, si es viable, y otra muy importante, si es deseable. Y tal vez solo el modelo de negocio en realidad resuelve un montón de cosas más, y esa es su bondad, ¿verdad? Que lo hace a uno cuestionarse cosas valiosas, desde qué es lo que yo estoy dando de diferente, quién es mi grupo objetivo real, ¿verdad? ¿Quiénes son de verdad mis clientes? ¿Qué características tienen que tener? En fin, que responde muchísimas más cosas. Pero también nos hace pensar en estos tres aspectos. ¿Por qué responde a si es factible y a qué nos referimos con eso? Es porque nos hace pensar si respecto a conocimientos técnicos y recurso humano, nosotros tenemos el expertise o el recurso para poder desarrollar ese proyecto. Puede ser que la respuesta sea sí, lo cual está excelente, porque entonces ya tenemos ahí un avance, o puede ser que la respuesta sea no. Y eso no significa que entonces yo no me tengo que meter a ese negocio porque yo no tengo el expertise, sino para eso hay otro montón de posibilidades. Es el típico caso donde uno ve, por ejemplo, a un chef que finalmente sí se lanza a poner su restaurante. Y uno dice, bueno, pero es que él lo que sabe es enfocarse en el tema puramente técnico de la comida, de la calidad, etcétera. Pero, ¿y qué tiene que estar haciendo con también lanzarse a poner su propio restaurante? Bueno, pues tal vez no tiene todos los conocimientos administrativos o todo el recurso humano administrativo, pero definitivamente se puede enfocar en poder aprender esos nuevos conocimientos o asociarse con alguien que los tenga. Pero esa es una pregunta clave, porque si no, nosotros nos empezamos a involucrar en un proyecto, en una idea, sin ser realistas y entender si yo tengo los conocimientos o los tengo que adquirir, si tengo el recurso humano actual o si no, y qué tengo que hacer entonces para conseguirlo. Entonces a eso nos referimos con si es factible. O sea, como los conocimientos, las habilidades, el recurso humano, conocimiento técnico. Y luego está si es viable. Y en esta parte nos referimos al tema financiero. ¿Tengo los recursos económicos ahorita para desarrollar ese proyecto? Si no los tengo, ¿qué es lo que me hace falta o qué combinación de cosas tengo? Tal vez, no sé, una parte de lo que quiero invertir en este proyecto es ahorros, otra parte tal vez va a ser un préstamo, otra parte tal vez no tengo claro de dónde la voy a sacar y entonces tengo que repensar qué es ese monto extra que necesito conseguir para poder incluir dentro de mi proyecto. Y va específicamente porque, de nuevo, puedo tener los conocimientos, puedo tener las habilidades y puedo tener el recurso humano, pero no va a ser sostenible si no tengo claridad de cuánto poseo de dinero para llevarlo a cabo o cuánto voy a necesitar más adelante para de verdad poder continuar con el desarrollo del proyecto. Y en estos dos aspectos, aunque se resumen en si es factible o es viable, pero es ahí donde el modelo de negocio responde varias cosas. Por ejemplo, el tema de si es viable en cuanto a dinero en unas herramientas de modelo de negocio, cómo lo preguntan es cuál es como mi estructura de costo y cuáles mis fuentes de generación de ingresos, por ejemplo. ¿Qué es la pregunta que siempre te hacen? ¿Cómo vas a generar dinero? ¿Cómo vas a generar dinero? Eso es pensar en esa viabilidad. No solo lo que tengo ahorita, sino lo que voy a ir generando para que ese proyecto o ese emprendimiento continúe a lo largo del tiempo. Esa es una de las dificultades más grandes que nosotros afrontamos como emprendedores y es que, así como en todas las empresas, por muy pequeñas o muy grandes que sean, el flujo de efectivo es como la sangre para el cuerpo. A veces pasa eso. O sea, no hago bien mis números y entonces tengo cubiertos algunos meses y otros no. Y en esos meses en que no, es donde a veces se hace un gran, como se afecta grandemente mi emprendimiento, cuando en realidad tal vez la idea es buena, es solo que no estoy logrando yo repensar bien cómo estoy viendo mis números, cómo estoy viendo como mi flujo efectivo, etc. En el caso de si es factible, qué responde en el modelo de negocio cuando uno se lo plantea es qué recursos clave necesito yo para desarrollar ese proyecto y si los tengo o no, y si no los tengo, cómo los voy a conseguir, qué actividades clave necesito. Y esas, si lo vemos así, no estamos diciendo cuál es el listado de tareas, es las actividades clave y los recursos clave, que es lo crucialmente importante que yo tengo que tener para hacer posible este proyecto en cuanto a personas, en cuanto a conocimientos, incluso al punto de definir, bueno, necesito un local, no necesito un local, solo necesito un espacio donde pueda recibir algunos clientes, o tampoco tal vez necesito eso, necesito más una página en internet, o necesito un fuerte canal para redes sociales, entonces todas esas cosas me ayudan a entender esa factibilidad y si yo tengo los conocimientos o necesito conseguir a alguien que me ayude con ello. Estaba la parte deseable. Sí. Y en esta parte aquí, ¿qué es lo que...? Porque ya hablaste todo lo que implicaría llevarlo a cabo, llevar a cabo el proyecto, o sea, yo se me ocurrió... vender ahora que viene la época de frío, bufandas y no sé cómo le llamarían mayones para los perritos, y entonces voy a vender bufandas, suéteres, y estos mayoncitos que les tapan las patitas a los perritos, y entonces empiezo a ver todo lo que tú me dijiste. Tengo el conocimiento, por ejemplo, si sé de patrones, cómo hacerlos para poder hacer esta idea, si tengo o si tengo que contratar personas, cómo va a funcionar, cuánto necesito, qué tipo de equipo necesito, cómo los voy a vender, dónde los voy a vender. Y ya he pensado en todo mi proyecto, pero falta la otra parte, porque a lo mejor, pues sí es factible, sí conseguí, convencí a mi mamá que me dé la plata, pero también ya pensé que con esa plata aguanto tres meses, y en esos tres meses tengo que haber empezado a generar ingresos, porque después voy a pedir, no sé, a un ángel inversor, o voy a hacer una alianza con... Y voy pensando que a un año logro sostener esto, y de ahí ya crece el niño, por así decir, el emprendimiento. Pero ¿cuál es la otra parte que hace falta? Porque aquí yo estoy emocionadísima, y creo, me imagino que te ha pasado, que conoces emprendedores que están emocionados y felices, porque pues las condiciones de las que tú mencionabas, pues son factibles, o sea, pueden llevar a cabo. Sí, y por eso es crucial el otro componente, si es deseable, y pareciera lógico, porque uno dice, bueno, es que si estoy montando esto, es porque yo ya vi que la gente lo necesita, o ya vi que por el clima, o ya vi que porque ahora la tendencia es que la gente tiene, más cuidado por sus cotas, entonces seguro se va a vender. El tema es, es deseable, la pregunta nos lleva a pensar, ¿a qué tanta profundidad yo de verdad conozco al cliente, a quien quiero llegar? y no como usualmente nosotros, pues hemos aprendido hace mucho, ¿verdad? Que era, bueno, basta con que me diga si es hombre o mujer, qué edad tiene, cuál es su rango salarial, y... ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Y ya con eso usted ya sabe, ese ya es su cliente, ahorita eso realmente nos da solo un pequeño panorama, de quién es el verdadero cliente al que yo quiero llegar, si de verdad con ese producto, ese servicio, o ese proyecto que yo estoy creando, no estoy yéndole a imponer algo, sino de verdad estoy dando respuesta, a un problema, a una necesidad que esa persona tiene. Obviamente, ahí es donde está como un poco la dificultad, porque uno como emprendedor o como líder de un proyecto está tan entusiasmado con su proyecto que todo lo ve bien, y es que sí, y es que el color está perfecto, y es que las medidas están re bien, y dónde lo voy a vender está perfecto, pero no logro entender a profundidad si para el cliente, de verdad, con todos los componentes que yo estoy presentando, es lo que él está buscando. ¿No será que muchas veces como emprendedores vemos el producto y la solución como emprendedores y no como clientes? Es como cambiarnos, si vale la expresión, demostrador, o sea, ya no estoy del lado de la tienda y ofreciendo, sino pasarme al otro lado donde me lo están ofreciendo, porque creería que muchas veces cuesta cambiarnos el chip y decir, bueno, si realmente lo va a querer el cliente, pasa eso a veces. Sí, y al final, como primer paso no está mal, porque muchas veces cuando un proyecto, un emprendimiento surge, surge de que eso es un problema que yo vi y que experimento en mi propia carne, ¿verdad? Entonces no está mal, pero está como un primer acercamiento. Lo que está mal es quedarme como emprendedor con esa visión que yo tengo por la experiencia que yo tuve y no empezar a abrirme a ver otras posibilidades de cómo esas mismas personas que están teniendo el mismo problema que yo ven qué necesidad tienen y sobre todo qué están buscando y cómo resolverlo. ¿Qué tanto deberías conocer al cliente y qué tantos clientes? Porque uno diría, bueno, estamos hablando de muchos, pocos, o sea, ¿qué tanto lo debería conocer cuando hablas de qué tanto conozco al consumidor? Actualmente, ayuda mucho a ver más que solo sus características demográficas y demás, sus hábitos, cómo interactúa. Por unas cosas de Nactus, justo tuvimos la oportunidad de visitar Google y a mí me impresionó mucho cómo al entrar a una de las tiendas que está en la oficina de Google a nivel mundial, había la posibilidad de que uno pudiera responder encuestas para que uno pudiera darle feedback a ellos de los productos que ellos crean, ¿verdad? Drive, Gmail y todo eso. Lo que me llamó la atención es que cuando yo vi una encuesta al principio, ¿verdad? Con Paradigmas, dije, a la Google y haciendo una encuesta para entender a sus clientes. Pero cuando me metí a querer llenar la encuesta y vi el tipo de preguntas, dije, es que tal vez la herramienta es la misma, están haciendo una encuesta en línea, pero lo que está haciendo diferente es el tipo de preguntas que están generando que eran mucho más interesantes de cómo pensaba la persona y cómo actuaba la persona más que si utilizaba o no Drive y Gmail y etcétera. Entonces, uno puede pensar y llevar eso a ejemplos actuales y reales, ¿verdad? Tal vez, si yo, no sé, si seguimos en el ejemplo de la mascota, de la ropa para mascota por el frío, no basta con que yo tenga una mascota, ayuda un montón que yo tenga una mascota y quiera descubrir qué de verdad quiero darle yo de cuidados por época de frío, pero también entender y como, y hacer ese proceso de empatía, de ponerme en los zapatos de los demás y no es que yo vaya a ir a agarrar un número de, bueno, entonces voy a ir a buscar a 20 personas y las voy a entrevistar. realmente pueden ser 20, 40, 60, el tema es que yo llegue a tener como una caracterización más real y más clara del cliente al que estoy buscando porque todos podemos tener mascotas. Claro, pero, y eso es bien interesante, lo que tú dices, Evelyn, porque todos podemos tener mascotas, pero hay unos que son sus hijos y otros que es el chucho de la casa. Exactamente, y si es el chucho de la casa, no necesariamente estoy dispuesta a gastar tanto para su ropa. Sí, y entonces la trampa a veces es que uno piensa, no, es que entonces este producto es para todas las personas que tienen mascotas y eso no es real. No es así. Y entonces ahí empiezan a haber un montón de dificultades porque entonces cuando yo hago mis proyecciones, la proyección queda un poco más grande de lo que en realidad va a ser. O al revés, queda muy chiquita versus lo que podría llegar a ser. ¿Cómo también determino que sea deseable mi producto? Doy muestras, hago prototipos, ¿cómo también voy probando y qué tanto también influye la observación? Muchas veces puedo entrevistar, puedo preguntar, pero también ¿cuánto influye la observación a la hora de estar pensando en el producto o el servicio que quiero ofrecer? Yo creo que ahorita la ventaja es que cada vez hay nuevas herramientas para uno poder conocer más al cliente. Entonces, una de las más interesantes que uno puede desarrollar es sí el tema de prototipar. Prototipar es básicamente crear mi versión funcional del producto o servicio y hacer lo que la gente lo pruebe lo más vivencial posible. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no es sólo un dibujo, que no es sólo algo impersonal, sino que de verdad yo llevo ese producto o ese servicio para que las personas lo puedan probar y por eso tiene que ser funcional. Eso sí es una característica importante. Tal vez no va a ser la versión más bonita, la más estética, la de mejor diseño, pero sí funcional. Tiene que ser funcional para que de verdad el cliente me pueda dar feedback interesante, no sólo para conocerlo más a él, sino para empezar a validar ese producto o ese servicio. porque, no sé, por ejemplo, un ejemplo ahora que veo como y vasos en la mesa, digamos, uno se pone a pensar cada vez han surgido como nuevos vasos térmicos. Una de las grandes como comportamientos que uno ve en los consumidores es que uno tiende a llevarlo siempre en el carro. Entonces, el hecho de que sea un vaso térmico que tal vez sí dure más el líquido caliente o que lo mantenga más tiempo frío, etcétera, pero tal vez no en cuanto a la dimensión, no cabe dentro del área donde uno lo pone en el carro, por ejemplo, eso ya me da a mí una información de quién es el cliente al que yo estoy buscando, cuáles son sus hábitos. Si es una persona que tiende a llevar su bebida o su vaso para rehusarlo, para tomar café o etcétera, o su pachón de agua pura, tal vez entonces sí tiene que tener un tamaño que implique que ocupe en el carro, ¿verdad? porque si no, tal vez le va a parecer bonito, pero no es funcional. Pero no le es funcional. O por ejemplo, el típico ejemplo que todos conocemos de Apple cuando descubrieron que ellos fueron los pioneros en sacar los audífonos con el control aquí a la altura de la barbilla. ¿Por qué? Porque lo que vieron por observación en el consumidor es que era incómodo tener que sacar el teléfono para poder cambiar la música o para poder subir el volumen o para poder bajar el volumen y entonces ahí descubrieron una necesidad a que pases por en lugar de que haya que sacar el teléfono ponemos el control a cierta altura que tampoco se enrede dentro de las cosas que uno normalmente tiene para que no haya necesidad de sacar el teléfono para subir el volumen, bajar el volumen, cambiar de pista, etcétera. Entonces son como pequeños, bueno, pequeños y no porque realmente hay que hacerlo bien pensado ya sea un proceso de observación o un proceso de prototipeo que dan esa información que me ayuda a entender cómo el cliente está viendo mi producto y a descubrir mejor si ese es el cliente al que yo le estoy apuntalando. Y aquí viene la pregunta del millón que no sé si te la harán todos los emprendedores con los que ustedes trabajan. Evelyn es ¿y cuánto cobro? ¿o estoy cobrando? ¿me van a comprar el producto o el servicio a este precio? Sí, y de hecho creo que esa es una de las partes que a mí más me gusta explicar porque siempre pregunto ¿cómo definir el precio? Entonces normalmente las respuestas siempre son ah, entonces voy a sumar todos mis costos y después de sumar todos mis costos entonces voy a definir cuánto yo quiero ganar ¿qué margen quiero? Y entonces le pongo eso y ya, ahí está el precio Ya lo hicimos Ya nos vamos Me gusta esa parte porque siempre hay esas respuestas y en realidad es si está bien yo veo mis costos que es muy importante si está bien considerar cuánto es el margen que yo quiero ganar pero el problema es ¿qué pasa si tomando en cuenta esos costos y ese margen que yo quiero ganar el precio queda fuera del precio que el consumidor está dispuesto a pagar? Por eso necesito conocer bien a mi consumidor porque ni quiero quedar abajo de lo que está dispuesto a pagar ni arriba de tal manera que nadie me compre No me acuerdo quién pero no sé si es en un libro o en alguna conferencia o algo escuché que alguien dijo un negocio no es negocio hasta la primera venta Claro porque ahí es donde de verdad se comprueba que alguien está dispuesto a comprar y dar su dinero por eso que yo estoy dando a cambio Hay que considerar si debes conocer tu estructura o sea tu costo cuánto te cuesta hacer cada producto o servicio y a veces tal vez en los servicios es donde a veces hay más dificultades para establecer el costo pero hay que conocerlo también es conocer y considerar el margen que te gustaría tener y esto también contrastarlo con el mercado Otra pregunta me imagino que también ha pasado y no sé si es tan común Evelyn es nadie hace lo que yo estoy haciendo y no hay sustituto o sea es el mundo ideal nadie lo hace y no hay sustituto y entonces uno cree que puede poner cualquier precio y no toma en cuenta que en el mercado hay soluciones pues si no iguales hay sustitutos Sí y a veces si no son directamente sustitutos de todas formas otra vez el consumidor tiene un tope y tiene ciertas formas de considerar a qué está dispuesto o no aunque yo pueda ser el único que lo ofrezca por eso es importante considerar del lado del cliente cómo se ve ese precio En ese prototipado que estábamos hablando y en esa observación es válido entonces preguntar Sí Márgenes de precios ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar y poner márgenes? Así es Que al final como tú decías en la entrevista era bueno estos son deseos hasta que sacan el dinero y te lo dan ahí hay una venta Y ahí entra un tema muy importante y es y está bien uno como emprendedor por tener recursos limitados siempre va a buscar ese feedback del prototipo con sus amigos su familia y demás y está bien pero no es como el mejor perfil porque obviamente ahí hay un componente de cariño de ganas de echarnos porras a decir Alan no esto está genial yo pagaría tanto pero también es ir a ver de verdad quién es ese cliente externo que yo estoy buscando para entender cuánto estaría dispuesto a pagar y ahí viene una pregunta que algunas veces han hecho es ¿y qué pasa si descubro que están dispuestos a pagar menos del número que a mí me quedó haciendo mis costos y mi margen de ganancia? Tal vez la respuesta es un poco como dura y difícil pero es entonces tal vez no soy yo la persona que en este momento puede lanzar ese producto ese servicio que si lo lanzo aún así estoy como lanzándome a una muerte anunciada o reviso mis costos reviso mis márgenes reviso mi modelo de negocio a ver si hay otra forma en que mis ingresos se equiparen tal vez alguna fuente extra digamos no sé pensemos en una en un centro como de para fiestas infantiles por ejemplo tal vez yo estoy pensando solo en lo que voy a generar de ingresos con el alquiler con el alquiler del mobiliario bueno tal vez qué pasa si yo con eso no llego a lo que yo necesito cubrir o a lo que en ese momento puedo yo a través de costos y margen de ganancias tal vez puedo empezar a identificar otras fuentes de ingresos como por ejemplo bueno tal vez si yo ya voy a tener esa estructura tal vez entonces es muy básico pues pero tal vez ese mobiliario ya no solo lo rento dentro de mi salón sino lo puedo rentar en otros eventos a domicilio yo ya había pensado vender poporopos y vender o puedo agregar la parte de el catering de la fiesta o puedo agregar otras cosas que me ayuden a que tal vez no voy a poner un precio más alto sino estoy diversificando mis servicios o mis productos para que los ingresos puedan venir de diferentes lados claro pues muchísimas gracias Evelyn gracias que tengas una excelente una excelente noche gracias por haber estado con nosotros gracias libercast presentó más negocios recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas seguirnos en las diferentes redes sociales o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados pueden ingresar en triple W libertopolis punto com recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés libertopolis ideas con valor